Las proyecciones y se tiran... Dirigentes magisteriales manifiestan que la Secretaría de Educación podrían cerrar con estadísticas de 150 a 200 mil alumnos reprobados en el sector público del país en el año 2015. Voy a hacer que la Secretaría cierre con entre 150 mil o 200 mil reprobados, que es una cifra aceptable considerando el número de estudiantes y que lo que debemos de hacer todos es involucrarnos todos en este proceso y reducir, ojalá que fuese cero, ojalá que no hubiesen reprobado. El director de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación expresa que se podría experimentar una reducción en los reprobados, esperando que al menos 60 mil estudiantes se sometan a una segunda recuperación. La Secretaría de Educación ha aprobado la segunda oportunidad para los alumnos que se quieran someter a la segunda oportunidad, que sería más que todo en educación media, donde hay alumnos que no se grabaron por dos puntos, por tres puntos. Entonces, al tener la solicitud y la demanda de estos estudiantes por una oportunidad más, creo que vamos a poder reducir al 2%. Sin embargo, hay que reconocer que aquellos estudiantes que habían perdido todas sus asignaturas, es muy difícil que la vuelvan a pasar en una segunda oportunidad. Algunos ya no se someten a ese proceso. Según Roberto Troches, las causas por las que estos alumnos reprueban en el sistema educativo son varias, y puntualiza que se necesita más apoyo del gobierno. Las materias en las que se presentan mayor índice de reprobación en el nivel medio son matemáticas, física y química, y en el nivel básico en matemáticas. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Denis Salgado.